Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a compartir una oferta que me compartió una suscriptora que se puede hacer en la tienda de Target. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like. Lo que tienen que hacer es abrir la aplicación de Target. Una vez que ustedes tengan la aplicación de Target, ustedes le van a dar un poco abajo y van a donde está esta figura que dice, a rewarding 20% of college students. Y ahí les va a dar más detalles. Ahora, es 20% de descuento en una compra participante en toda la tienda con Target Circle. Y aparte, menciona que se puede utilizar otras promociones. Así que, buenísimo ahí. O sea, que si algo está en precio de oferta o tiene algún cupón, se puede utilizar y el 20% va a aplicar. Esto expira el 26 de agosto, queriendo decir que hay aproximadamente una semana para utilizarlo. Ahora, una vez que ustedes quieran verificar, porque tienen que verificar que la persona está en la universidad, le van a dar clic donde dice Verify Your Status. Una vez que ustedes le den allí, dice Student Verification. Ahora, esto solamente aplica para estudiantes que están en la universidad. Ahora, ustedes van a poner el nombre del colegio, primer nombre, apellido, fecha de nacimiento, el año en que van a ir al colegio, si son, pues, el año que van a ir al colegio. Y Housing Status, que determina si van a vivir en casa, en campus, fuera de campus. Ustedes van a seleccionar y verifican. Ahora, funciona que la verificación es que tienen que subir el ID del estudiante, el Class Schedule, que es el itinerario de las clases, o el recibo del tuition, del pago de la universidad. Así que pueden utilizar cualquiera de estas tres opciones para verificar que es una persona que está yendo a la universidad. No cualquier persona puede aprovechar de esto, así que asegúrense de tener una de estas tres, uno de estos tres, una de estas tres información para poder verificar el estatus de la persona que va al colegio. Ahora, una vez que ustedes puedan verificar eso, entonces ellos le van a mandar la oferta y va a aparecer donde están todos los Target Circle. Por ejemplo, aquí yo tengo Target Circle Offers y va a aparecer si yo tuviese a alguien que verificar, estuviese aquí. Y simplemente lo agrega y va a aplicar una vez que ustedes hagan la compra participante y pongan su número de teléfono que está adjunto a su Target Circle. Así que es súper fácil. Muchísimas gracias a Verónica, que fue la que me mandó esta información muy, muy buena, especialmente para aquellas personas que tienen hijos, tal vez familiares que van a la universidad. Y aquí pueden corroborar que sí está aplicando. Ahí pueden ver el recibo 20% menos off student, que fue el descuento de 20% del subtotal de 181.71. Así que buenísima, buenísima oferta, especialmente ahora que los niños, si tienen algún niño o un familiar que va a la universidad, saben que comprar cosas para la universidad sale muy, muy caro. Así que el 20% de descuento, la verdad, que ayuda. Ahora, algo muy importante que notar que Verónica me hizo saber es que esto también, al parecer, está aplicando para aquellos estudiantes que están en high school que también están tomando clases universitarias. porque ella menciona que ella tiene un familiar, pero está haciendo dual college, o sea, que está tomando clases en la universidad. Así que sepan que aún cuando ustedes tengan un familiar que está en high school, si están tomando clases de college, también aplica. Así que buenísima, buenísima información. Muchísimas, muchísimas gracias, Verónica, por mandarme esta información muy, muy importante. un ahorro muy bueno para las personas que van a la universidad, si ustedes mismos van a la universidad o si ustedes tienen un familiar que va a la universidad para ahorrarse 20%. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!